Cuatro millones de píldoras de fentanilo azul con un peso de más de mil libras fueron decomisadas en el puerto fronterizo del Luco el primero de julio de este año. Un hombre de 20 años cruzó por el puerto y tras una inspección los oficiales encontraron 234 paquetes en donde se encontraban los cuatro millones de píldoras. El director de operaciones del sector Tucson, Guadalupe Ramírez, dijo por medio de un comunicado que se trata de una enorme cantidad de drogas peligrosas que los agentes del puerto del Luco impidieron que llegara a comunidades de todo Estados Unidos. Por medio de redes sociales, el director Ramírez publicó imágenes de la incautación elogiando a los oficiales del puerto. Once días después, CBP anunció que decomisaron 270 libras de metafetaminas adicionales en el mismo puerto. Ambas incautaciones tienen un valor de más de 12 millones de dólares. No es algo que nosotros estamos encontrando drogas en cantidades grandes, más es uso personal lo que tenemos aquí local. De acuerdo con las estadísticas de CBP, en Arizona se han incautado más de 9 mil libras de fentanilo en este año fiscal, al igual que más de 10 mil libras de metafetaminas. El 5 de junio de 2017, el exgobernador de Arizona, Doug Ducey, declaró estado de emergencia debido a la sobredosis y muertes por opioides en el estado. En el condado Santa Cruz tienen registrado 30 casos de sobredosis en los últimos cuatro años. Ahora cuando entras aquí a la cárcel del condado, cuando sales de aquí, te damos una bolsita y trae el Narcan, trae recursos donde pueden ocurrir salir a buscar ayuda. Arizona tiene hasta el momento 611 muertes confirmadas por opioides y más de 2 mil sobredosis no fatales registradas este año. De acuerdo con el Departamento de Salud. No lo hagas. El mensaje más fuerte es no limpiezas, no lo hagas. Las autoridades por parte de CBP dicen que si conocen de alguien que esté traficando drogas o que tenga en su posesión, que localicen a las autoridades que las llamen, ya sea el 911 o cualquier número que usted tenga de CBP, para dar a conocer y usted puede hacerlo de manera anónima. Reportando desde Tucson, regresamos al estudio.